si tenemos un transformador reductor un diodo y una resistencia y los conectamos tal como se muestra entonces ya tenemos un rectificador de media onda en su forma más simple pero para que este circuito funcione es necesario conectar el transformador a la red eléctrica a través de un toma corriente entonces tendríamos lo siguiente el transformador que para este caso nos permite reducir el voltaje que nos proporciona la red eléctrica esta onda senoidal es de corriente alterna y al pasar por el diodo este recorta los ciclos negativos teniendo en la salida una onda con un voltaje de corriente directa pulsante de esta forma ya podemos deducir que un rectificador es un circuito electrónico que permite convertir la corriente alterna en corriente unidireccional pulsante para este ejemplo el componente principal es el diodo ya que solo permite el flujo de corriente en un solo sentido en la parte superior se muestra el circuito equivalente a través de sus símbolos eléctricos para saber el voltaje corriente y demás parámetros de salida se puede hacer usando integrales incluso para un análisis más preciso se puede hacer desarrollos usando series de Fourier y así determinar el contenido de armónicas de voltaje y corriente pero para no hacer muy extenso este vídeo acá les presento todas las ecuaciones ya deducidas y aproximadas para este tipo de rectificador de media onda si alguien de ustedes quiere saber cómo se obtuvo estas ecuaciones al final del vídeo dejaré los libros de referencia acerca de este tema voy a explicar rápidamente qué son cada una de estas ecuaciones y cómo aplicarlas el voltaje pico pico es igual a dos veces el voltaje pico en esta gráfica nos muestra el voltaje pico que es la amplitud de la onda y el voltaje pico pico se toma desde la cresta hasta el valle de la onda el voltaje rms que significa raíz media cuadrática de esta onda vendría a ser el voltaje en el devanado secundario del transformador no confundir con el voltaje rms de salida que se toma en la resistencia de carga el voltaje máximo de salida si es que el diodo es ideal entonces vendría a ser igual que el voltaje pico y si el diodo es real entonces vendría a ser igual que el voltaje pico menos el voltaje umbral del diodo pero cuál es el voltaje máximo de salida veamos estas gráficas la gráfica de la izquierda es una onda sinusoidal que proporciona el devanado secundario del transformador y la gráfica de la derecha vendría a ser una onda sinusoidal rectificada en la salida si unimos estas dos ondas vemos que una es más grande que la otra y esto es porque el diodo necesita de un voltaje mínimo para empezar a conducir claro si es que el diodo es real pero si solo suponemos que el diodo es ideal entonces estas dos ondas tendrían la misma amplitud en la mayoría de libros el voltaje pico lo consideran como el voltaje máximo pero en este vídeo el voltaje pico vendría a ser el que proporciona el transformador y el voltaje máximo el que se encuentra en la salida es decir en la resistencia de carga el voltaje promedio de salida en corriente directa vendría a ser igual a 0.318 multiplicado por el voltaje máximo o también se expresa como un voltaje máximo dividido entre pi de allí se obtiene la corriente promedio de salida y la potencia de salida en corriente directa el voltaje rms de salida es el valor de voltaje de corriente alterna que produce la misma potencia que un voltaje en corriente directa o continua y su valor para este rectificador es igual a 0.5 multiplicado por el voltaje máximo la corriente rms de salida vendría a ser igual al voltaje rms dividido entre la resistencia de estas dos últimas ecuaciones se obtiene la potencia de salida en corriente alterna la eficiencia vendría a ser igual a la potencia en corriente directa dividido entre la potencia en corriente alterna multiplicado por 100% el voltaje rms del secundario del transformador su valor es 0.707 multiplicado por el voltaje pico también se puede expresar como el voltaje pico dividido entre raíz cuadrada de 2 no confundir este valor rms se toma en la salida del transformador o en la entrada del diodo rectificador mientras que el voltaje rms en la salida se refiere al valor tomado en la salida del rectificador es decir en la resistencia de carga por cierto el voltaje rms también se le conoce como voltaje eficaz o efectivo el factor de forma de rizado y demás parámetros usan las ecuaciones ya antes mencionadas ahora veamos la forma de onda que tenemos tanto en la entrada como en la salida para este caso voy a considerar que el diodo es de silicio y que su voltaje umbral es de 0.7 volts en las condiciones que se muestra el diodo se encuentra en polarización directa por lo que conduce si la señal se alterna es decir cambia de polaridad entonces el diodo no conduce y por lo tanto no habrá un voltaje en la resistencia de carga la primera gráfica representa la onda senoidal de entrada al diodo o también la señal que entrega el transformador la segunda gráfica representa la forma de onda rectificada es decir la señal que se encuentra en la resistencia de carga la tercera gráfica representa la corriente que circula por la resistencia de carga la última gráfica representa el voltaje del diodo en este caso cuando el diodo se encuentra en el ciclo positivo de la señal senoidal este conduce y la caída de voltaje sólo será de 0.7 volts por ser un diodo de silicio en el ciclo negativo de la onda el diodo se encuentra en polarización inversa es decir actúa como un circuito abierto por lo que el voltaje medido en el diodo será de menos el voltaje pico de esta forma la señal sigue alternando y en la salida siempre tendremos una señal rectificada con sólo ciclos positivos por acá arriba y en la descripción del vídeo dejaré un ejercicio aplicativo sobre este rectificador hay dos formas de hacer un rectificador de onda completa la primera es usando dos diodos pero para este caso el transformador tiene que tener una derivación o tap central la segunda forma es usando un arreglo de cuatro diodos conocido como puente de diodos para este caso no es necesario que el transformador tenga una derivación central algo muy importante aquí es lo siguiente si tenemos un transformador de 24 volts con derivación central como el que se muestra en la parte izquierda entonces al medir tal como se muestra vamos a tener los valores de 12 volts esto significa que al usar dos diodos como máximo vamos a poder obtener entre 10 a 12 voltios en la salida del rectificador este tipo transformador genera dos ondas senoidales al mismo tiempo que divide el voltaje en dos secundarios en cambio si medimos el mismo transformador sin la derivación central tal como se muestra en la parte derecha entonces vamos a obtener 24 volts y si usamos un puente rectificador de diodos vamos a obtener un voltaje de salida entre 20 a 24 volts las ecuaciones para el rectificador de onda completa con dos diodos son las que se muestran solo las ecuaciones que se encuentran de otro color son diferentes a las que se vieron en el rectificador de media onda ahora veamos la forma de onda que tenemos tanto en la entrada como en la salida para este caso voy a considerar que los diodos también son de silicio y que su voltaje umbral serán de 0.7 volts en las condiciones que se muestra el diodo de 1 se encuentra en polarización directa por lo que conduce mientras que el diodo de 2 se encuentra en polarización inversa y no conduce si la señal se alterna es decir cambia su polaridad entonces el diodo de 1 no conduce y el diodo de 2 si conduce de esta forma en un periodo de onda senoidal que brinda el transformador tenemos dos ciclos rectificados en la salida en cuanto al voltaje en los diodos cuando están en polarización directa estos tienen una caída de voltaje de 0.7 volts aproximadamente mientras que en polarización inversa el diodo se comporta como un circuito abierto y toma el voltaje de cada secundario del transformador que vendría a ser dos veces el voltaje pico recuerda que para este caso hay dos ondas senoidales una para cada secundario un ejemplo aplicativo dejaré en la descripción del vídeo ahora analicemos el circuito usando un puente de diodos las ecuaciones son las mismas que en el circuito anterior excepto que el voltaje máximo sería el voltaje pico menos dos veces el voltaje umbral del diodo las gráficas serían las siguientes en el ciclo positivo los diodos de 2 y de 3 se encuentran en polarización directa y conducen mientras que los dos diodos restantes se encuentran en polarización inversa y por lo tanto no conducen en el ciclo negativo de la onda los diodos de 1 y de 4 se encuentran en polarización directa y conducen mientras que los diodos de 2 y de 3 se encuentran en polarización inversa y por lo tanto no conducen en las gráficas la primera es la señal de entrada la segunda es la señal de salida rectificada y las dos últimas son el voltaje de cada diodo que por cierto en polarización inversa tienen una caída de voltaje aproximadamente el voltaje pico menos el voltaje umbral del diodo o también podría decirse que es igual al voltaje máximo más el voltaje umbral del diodo bueno amigos esto sería todo por este vídeo si tiene alguna duda les invito a consultar los siguientes libros de los cuales tomé referencia para hacer este vídeo